Hermano Mayón, muy bueno, ¿cómo te encuentra este Domingo de Ramos Esplendroso? Bueno, tú lo has dicho, ante un Domingo de Ramos Esplendroso solo se puede encontrar uno feliz, contento, porque vamos a cumplir el cometido que tenemos, que nuestras reglas nos marcan y que nuestra fe nos lleva a ello, que es realizar la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Estamos teniendo, tenemos una mañana magnífica con muchísimas visitas en el templo, con diferentes autoridades, diferentes hermandades cercanas y hermanadas con nosotros y también muchísimos hermanos que ya se acercan para vestirse pronto y participar en la estación de penitencia. Creo que el domingo va a cumplir todos nuestros deseos, va a ser un domingo en donde volveremos a repartir Eucaristía por las calles de Sevilla, donde tendremos el sosiego y la paz del Señor de la Humildad y Paciencia y luego, por supuesto, con el colofón de nuestra madre, la reina de Cielos y Tierra, la Virgen del Subterráneo. Este año que celebramos los 75 años de la proclamación por primera vez del voto de la realeza y, bueno, acompañados por supuesto con el Ayuntamiento de Ávila, que es con quien tenemos el patronazgo de la señora de Soterránea y, bueno, la verdad es que deciros que nos encontramos plenos de alegría, de satisfacción de lo que va a ser un magnífico día para la Hermandad de la Cena, para los hermanos de la Cena y para la ciudad de Sevilla. ¿Qué mensaje les mandas a los hermanos fieles y devotos de la Hermandad de la Cena? Pues que vivan el día en plenitud, que cumplan nuestro cometido principal, que es Estación de Penitencia, que disfruten, por supuesto, también de la Estación de Penitencia, pero que pidan por todos aquellos que les hace falta la intercesión de nuestros titulares, que se acuerden de los que no están aquí, de los que nos han dejado, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos que ya están con el Padre y que seguro que están desde el cielo disfrutando de lo que será un magnífico Domingo de Ramos. Hermano Mayor, muchas gracias y buena estación de Penitencia. Gracias, gracias a ti. Gracias.